Hola, hola. ¿Qué haces? Estoy jugando. ¿Y a qué juegas? No sé. Ah, vale. ¿Puedo jugar contigo? Vale. ¿Quieres ser mi amigo? Yo soy Mario. Y yo soy Dane. Y nos conocimos hace 14 semanas en la fiesta de divorcio de nuestra amiga nicaragüense. Estamos aquí juntos para hacernos amigos en directo y compartir nuestras infidelidades. Wow. Se lió. Ya está. O sea, ya está liado. No, si nadie lo va a decir. Bueno, en fin, yo qué sé, para compartir cosas. ¿Cómo estás, Dane? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Hemos empezado un poco tarde. Hemos tenido un problema técnico. Mi culpa, mi culpa. Me he olvidado el cable de micro. Y nos lo ha traído. ¿Quién nos lo ha traído? ¿Cómo se llamaba? Un chico llamado… Narco. Narco. Se llamaba Narco. Narco Jesús. Me imagino que era Marco Jesús y lo puso mal en su momento y como que dijo, ah, nunca lo cambió. O sea… A ver, yo lo cambiaría. Ya, a ver. No. Claro, no es… ¿Qué quiere decir? Narco Jesús. Narco Jesús. Jorge. Ah, que es Jorge. Vale. La gente no entenderá. No, hombre, justo es que eso… Narco Jesús. Narco Jesús. Me mola. A lo mejor se llama así. ¿Cómo? Doctor Jesús. Narco Jesús. Narco… Igual. ¿A qué te dedicas? Bueno. Bueno, señor… Actually… Gracias por preguntar. Pero sí, ya hemos empezado y bien. Tío, a mí me ha pasado una cosa bastante graciosa y es que… Cuéntame. Yo estaba muy liado por la mañana, entonces Ana y yo hemos comido separados. Entonces ella estaba comiendo la cocina y cuando ella estaba comiendo la cocina yo he entrado para empezar a hacerme la comida. Entonces yo iba con estas típicas cucharas que son grandes de cocinar y estaba manchada. Y yo venía de fuera a la cocina y venía con ella por algo. Y entonces me dice, ¿pero qué haces con eso? Y digo, nada, pues que lo voy a lavar. Entonces lo pongo debajo del grifo, le doy un agua… Ah, vale. Y pensé que iba a ser como… Tsunami con típico cucharada debajo del grifo. No, no, no. Pongo la cuchara, la limpio y la pongo donde se ponen los platos. Y me dice, ¿vienes del baño con eso? ¿Qué? Y yo he dicho, sí. Y me dice, ¿qué hacías? Y digo, bueno, es una anécdota escatológica para la gente. Y digo, ¿qué hacías? Porque es una de cocina, es una cuchara de cocina. Y digo, nada, pues que se había quedado atrancado una caca en el váter y entonces le come no cae. No se iba, la he cogido, la han vuelto en papel y luego la he vuelto a poner y ya está. Y se ha ido. Y nada, le he lavado y pues ya está. Y me dice, ¿qué? Y digo, sí, ¿qué pasa? Lo hemos hecho siempre en casa y ya está. Y es que no se podía y ya está. Está lavada y hizo, ¿qué? Le ha empezado a dar arcadas, pero ¿cómo? Pero no lo dices, pero no sabía que hacías esto. Y yo diciendo, o sea, no me puedo creer que esto esté sucediendo. Dice, ¿pero cómo? Y sí. Y llama mi hermana, bárbara, 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 ven. Dice, ¿qué pasa? Y ve que está Ana con los ojos llorosos, con ganas de vomitar con la comida. Dice, que no podía. Y dice, ¿qué es que Mario ha ido al baño? Y ha cogido una cuchara de la cocina, un cucharón, y como no sirve una caca, la ha cogido con la cuchara. Y mi hermana, no, qué asco. Y dice, sí, ahora lo ha lavado, lo ha enjuagado así un poco y lo ha dejado ahí. Y dice mi hermana, ah, bueno, si lo ha enjuagado no pasa nada. Y Ana, ¿pero cómo que no pasa nada? Total, que ha seguido por cinco minutos la anécdota, y lo que ha pasado es que yo estaba haciendo colbrew aquí en mi cubo, entonces traigo un cucharón para moverlas veinte veces. Pero eso es tan, es tan Ana. Entonces, yo he llegado y claro, pues tenía un poco de café, entonces he terminado de hacer el colbrew y me lo lleva a la cocina, y me dice, ¿vienes del baño con cara de asco? Y yo digo, sí, vengo de coger caca. Y ella, ¿vienes de coger caca? Y le he dicho, Ana, Ana, le he dicho, pero tía, ¿cómo te crees? Digo, primero, es que ¿cómo puedes ser tan tonta? O sea, ¿cómo te lo puedes creer? Y dice, ay, amor, o sea, te tenía que ir, y es que habías bajado cinco minutos y yo estaba pensando. Bueno, sí, está bien, bien. Si hubiese sido verdad, bien. ¿Con qué guarro, con qué persona estoy a saber qué cosas hace y qué no? Y dice, y eso lo hemos usado para comer. Y luego yo estaba sirviendo la comida con eso. Es que no me lo puedo creer. Y digo, pero ¿cómo te piensas? Hágante más. ¿Esa es la perspectiva que tienes tú de mí? ¿La percepción? ¿No? Uf, mal, ¿eh? Claro, sí. Ana, lo hablamos. O sea, mal, mal. No sé, no sé. Cuando escuches esto me llamas y no, mal. No sé por qué. No sé. Me mola. Yo me considero a alguien aseado. Alguien limpio. Espera, grande tu hermana, tío. Pero es que mi hermana, pero es que mi hermana no sabía que era broma. Yo quería que estaba... Ah, no se enteró y dijo, voy a seguir el rollo. Ella puso cara de asco. No, 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 no se enteró. Dios, o sea, peor. Y entonces de repente cuando dice, sí, es que lo ha dado, pero ni fire ni nada. Lo ha cogido, le echa un poco de agua y lo pone ahí y dice, ah, bueno, pero si lo ha lavado no pasa nada. Y digo, ay, Dios de mi vida, pero ¿qué estás haciendo? ¿Cómo se te ocurre esto? ¿Quién está en mi casa? Sí, terrible. No sé, y es eso, que yo me considero a alguien... O sea, me parece inconcebible de... O sea, me parece inconcebible, da igual quién seas. Sí, sí, sí. Pero me parece, aparte, inconcebible de mí. Una persona súper aseada, siempre intento oler bien, mucho desodorante cuando he ido al gimnasio. O sea, como que estoy siempre en ese lado del espectro. Mucho desodorante para ir al gimnasio. Ah, desodorante, vale, sí, perdón. Estaba pensando en colonia, no sé por qué. Vale, sí, desodorante. Más te vale que te pongas desodorante para ir al gimnasio. Ya, pero empiezas a sudar y digo, bueno, por si acaso. Si yo voy a una cena, me pongo con él. Vas a ligar, vas a ligar al tú, ¿eh? Sí, sí. Con tus gorras. ¿Tienes gorras nuevas? Tengo una gorra nueva y esta no me la van a robar. El otro día, esto parecía el hormiguero, tío, aquí con el experimento el otro día, ¿sabes? Llegas a mi casa, bueno, primero en el gimnasio, mira, tío, es Gore-Tex. Mira, 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 la pones debajo del grifo, plan... Es que está todo guapa, no me te imagino. ¡Repele el agua! Es que repele el agua. Fuimos a mi casa después y también le mostraste a Nati, a todo el mundo que estaba en mi casa, se lo mostraste. ¡Todos al fregadero! Yo no fui. No, ya tú te lo sabías. ¡Todos al fregadero! Y así es una gorra que repele el agua. Está guapa. No la pierdas, ¿eh? Está guapa. No, esa no me la quito. Da igual, no me la pito. Sí, está guapa. O sea, el color no me... Morada, tío. Moradita. Es que tengo algo con el morado que es como que... ¿Por qué? Es moradito con las letras en verde. Me pasa... Todo flama. Todo flama, tío. Está flamísima. Me pasa con el morado y con el naranja. Son como colores que... Dios. No me gustan mucho, tío. ¿Por qué? No sé. O sea, si esos dos no te gustan, no sabes lo que es el blanco roto. O sea, ¿con qué te queda? Esa es tu vida, ¿no? De datónicos. Hay tres colores. Para mí hay tres. Y luego el resto son variantes. Tenemos que hacer lo del filtro este de... No, el filtro no es un filtro. Esto como de Reels en Instagram, que es uno de los colores. ¿Lo has visto? Sí, claro que lo he visto. ¿Qué te crees? ¿Que no lo he hecho? El otro día hice como 22. ¿Y dos? Mi máximo es cinco. ¿Cinco? Es imposible. Para mí ese... O sea, es un filtro que son... Es que me gusta un poco como investigar qué tipo de daltónico eres. No, es imposible. O sea, es un filtro que te ponen cuatro burbujas de colores. Y una es de un color casi similar, pero que no es el mismo, ¿no? Me encanta que creas que son cuatro. Porque son cuatro las primeras, dos o tres, y luego ya va subiendo. No creo, no. Son siempre cuatro. Seguro que son siempre cuatro. Entonces, pues a veces te ponen azul, azul, azul y un morado. Y otras verde, verde y un amarillo. Rosa, rosa, rosa y un rojo. Cosas así. Entonces, tienes que clicar. Cada vez es más difícil de distinguir. No, siempre es difícil. El nivel de dificultad no aumenta. Para mí. Luego lo hacemos, tío. Lo hacemos, subimos un story. Es que soy malísimo. Es que es imposible. No, ya. Pero no es tu culpa. Es solo... Ya. La culpa es de Dios. Claro. Lo subimos para que la gente vea un poco... Porque se ríen de mí. Porque se ríen de ti, tío. Que me gusta. Que siempre se ríen de mí, pues que se ríen de ti. Sí, el otro día estaba hablando con un amigo y me dice... Tío, me ha llamado mi madre que te estaba escuchando en un podcast tal. Y dice mi madre... Está muy gracioso el podcast, pero... Joder, al final es Mario descojonándose del otro. Joder, rato. Y yo... Me encanta que sea... ¿Tú tienes esa perspectiva? Esa perspección. Esa perspección. Joder, estoy súper mal con perspectiva. ¿Tú tienes esa percepción? No. No, no. No. O sea, yo creo que es común. Tenemos una relación... Bueno, es ligeramente distinta fuera del podcast. Es muy parecida. Sí. Pero es un... No me meto tanto contigo, ni tú conmigo. Es más normal, pero... Pero, o sea, yo me meto contigo... También me meto menos contigo porque hablamos en inglés. Y entonces yo puedo hablar de inglés muy bien, pero no puedo beef with you. ¿Sabes? Es verdad. Es verdad. A mí se me va muy... Claro. Yo me meto contigo bastante, no sé. Y cuando estamos rollo con nana, con amigos y tal, a mí me gusta mucho meterme contigo. A mí me gusta que te metas conmigo porque, o sea, no me haces daño. Entonces, a mí me gusta un poco recibir eso. Y siempre ha sido así, rollo, en los equipos de los que he estado de baloncesto, grupos, no sé qué. Me gusta que mis amigos se metan conmigo, tío. Porque yo espero que ellos me dejen meterme con ellos. Claro. Y me gusta dar caña también a mis amigos. Y me gusta ir como por las inseguridades, tío. Pero porque una inseguridad... No, no, no. ¿Te gusta que en el fondo luego lleguen a casa y... Y que lloren, que lloren. Joder, vaya. Que lloren, que todos mis amigos se pongan a llorar por la noche. Qué bien. No, porque es como que si tú tienes una inseguridad y la cuentas, ya es como un... Ya como la vas dejando un poco, ¿no? La mayor inseguridad es la que te guardas y no dices nada. Esa va como creciendo y creciendo. Entonces es un tabú. Claro. Es un tabú que no se puede hablar. Empiezas a hablar con amigos sobre eso. Ya el siguiente paso es como que ya te ríes un poco y luego ya se meten contigo y tú te ríes. Y luego como que te deja de importar. Sí. Las cosas serias en general, pasa con eso, ¿sabes? Sí, como que deja de tener sentido. A mí me ha pasado mucho eso con los insultos. En España, en el castellano se dicen muchos insultos. Comparado con el inglés. Comparado con el alemán. O sea, muchísimo. En alemán no se dice nunca... O sea, la cosa de... Buah, qué cabrón. Nunca, salvo que quieras decir, esa persona es un cabrón. Eres un cabrón, claro. Claro. Sí, o sea, bueno, sí se dice, pero no tiene nada que ver con España. O sea, es de carácter de insultar. Claro, en inglés pasa con el motherfucker, que sí, pero aquí el hijoputa se usa... Claro, puede ser como, bah, este hijoputa, tío, qué hijoputa, qué cabrón. De una persona que quieres, pero en otros idiomas no tanto. Entonces me ha pasado siempre a mí que los insultos no tienen ningún significado. Ya. Ningún significado, ninguno. Y de pequeño, o sea, me pasaba y yo lo veía a otras personas que les llamaban hijo de puta y se giraban, ¿qué has dicho de mi madre? Y yo, en ningún momento, hijo de puta, significa nada con la madre. Es como, pues está diciendo un insulto que no tiene ninguna connotación de nada. Yo conozco a alguien que no le gusta que le digas, o sea, dices, oye tío, el otro día me tocó no sé qué. Bah, qué hijoputa, tío. O sea, qué suerte tienes. Qué cabrón, qué suerte tienes. Es como, no digas eso de mi madre. ¿Qué dices, tío? ¿Qué dices, tío? ¿Qué dices? Vamos a ver. ¿Cómo voy a estar? No, no. Eso me insulta a mí. O sea, que tú digas, no digas a mi madre, es como, tío, no digas que he insultado a tu madre. Y yo, qué hijo de puta, o sea, no tiene nada que ver con nada con tu madre. ¿Cómo puedes llegar a pensar que yo estoy diciendo eso? ¿Cómo te atreves? Sí, totalmente. Y aparte, sí. Qué hijo de puta. Qué hijo de puta. Ahora sí. Ahora sí. Es que a mí si alguien me lo dice por la calle, yo, o sea, nunca diría, o sea, es que es como, bueno, es que es una frase, es una cosa hecha, que son tres palabras y van juntas y no, o sea, es solo un insulto, que estás enfadado y dices algo. Incluso si alguien en la calle te insulta, o sea, alguien que no te conoce te insulta, es aún menos, tío. Es como, te enfadas porque es como, este tío me ha dicho, no sé qué, es como, no te conoce. O sea, a mí. O sea, eso va con esa persona. O sea, no hay nada que me puedan insultar y que me duele, o sea, a mí me duele si me hacen daño físico. Pero si me dicen, ¡buah, es que eres un mamón! Ok. O sea, ¿qué quieres? ¿Qué quieres que te diga? Lo que tú decías de tu amigo, que como tú le dices, hijo de puta, y él se cree que es por la madre, realmente te está poniendo a mí. Me pasa cuando estás con gente que hace comentarios machistas y lo sueltan sin más y es como, o sea, me está insultando que tú digas esto y que te parezca como que… Estoy de tu lado. Como es que es normal o que pienses que a mí me va a hacer gracia. O sea, estamos hablando de lo que sea y dice, pero a ver, o sea, es una mujer. Me da tanta pereza ese comentario. O sea, no es solo que seas gilipollas, es luego que tú puedas pensar que puedes hacer ese comentario conmigo delante por lo que tú crees, no solo que lo que tú crees que está bien, que yo pienso igual que tú acerca de eso. Que yo pienso igual y que no estoy completamente en contra, me ofende muchísimo. Claro. Por eso te digo, te sueltas con un comentario así de rollo machista y te mira como, ¿no? Y tú como, que te follen, tío. No, primero, o sea, lo que has hecho está mal y después, ¿por qué coño pensarías que yo pienso igual? O sea, nunca he tenido... ¿Es por mi corte de pelo? Nunca he tenido ningún tipo de actitud que pueda decir, ah, bueno, este seguro que es de mi bando de imbéciles. ¿Te ha pasado alguna vez que dices algo un poco sexista, un poco machista, un poco racista, con un amigo de confianza, solamente porque hay una oportunidad de broma como súper creativa, pero no hay ningún racismo ni nada? Es que es muy fácil caer en el, no, no soy racista, pero quiero decir este comentario. Es como, solo quiero mostrarte este juego de palabra ingenioso que se me ha ocurrido. Depende muchísimo del contexto y que probablemente la otra persona piensa exactamente igual que tú. No que haya pensado esa broma, pero que está en el mismo punto de odio o amor por ese tema del que vais a hablar. Entonces es un safe space, que es así. Pero no es rollo safe space para ser racista, es como un safe space para mostrarte este ingenioso juego de palabras que se me ha ocurrido. Como, eh, mola. Es como una broma lingüística o solo una cosa creativa. Es como, ah, yo por ejemplo te lo haría a ti. Si estamos en no sé qué y se me ocurre una broma graciosa, es como, ah, eh, la pillas. Pero yo sí lo hago porque yo me, o sea, yo en el momento del chiste hago que soy la figura que detesto, ¿sabes? También. Cuando yo hago un comentario, pero nunca jamás, nunca, nunca jamás lo haría con gente que no conozco y con gente con la que sé que no tenemos ese mismo tipo de ideología o ese mismo tipo de pensamiento, ¿sabes? Entonces, yo la reacción que espero recibir es, joder, qué puto asco. Justo. Al chiste, ¿sabes? No, ah, qué gracioso porque has dicho esto que es controversial. Lo has clavado, lo has clavado. Te pones el lugar de esa cosa que odias como para reír, como para, es una burla de eso. Totalmente, sí. Vale, sí. Es lo que quería explicar, lo has explicado mucho mejor. Me alegro. Bien. ¿Qué dijiste antes? Perfección. Perfección. Muy buena perfección. Muy buena. Creando palabras, tío. Sí, creando palabras en Quieres, mi amigo. Palabras inventadas. Todas las palabras son inventadas. Tío, a veces me… O sea, esto es una tontería muy grande, pero a veces me cojo una palabra y me rayo con ella hasta el fin de los días. Hasta que no suena… No, o sea, por ejemplo, me ha pasado toda la vida, tío. Tobogán. Tobogán. ¿Qué es eso? ¿Cómo que? Tobo y luego gan en español. O sea, tobogán. O sea, no… Tobogán. Me está pasando… O sea, sigue, sigue. Tobogán. Tobogán. ¿Cómo que tobogán? ¿Sabes lo que suena? ¿Has jugado a Age of Empires? Sí. Como típica cosa que no significa nada, que dice como… Tobogán. Claro. ¿No? Pero es que… ¿Por qué? Y seguro que tendrá un significado que viene del francés. Yo qué sé. Tobogán. Yo qué sé. Pero tobogán es que no lo concibo. Tobogán. ¿Ves? Buah, ya no suena a nada. Ascensor. No, no empieces. Piscina. Estoy un poco dolido del gimnasio. No me toques, joder, que me duele de verdad. Bien, bien. Me duele mucho. El pecho. Y vino porque… Tío, es que hay tres que van a mi gimnasio, que es que… ¿Vamos a hablar de cuerpos, de tíos? No. O sea, ya es solo… Yo me estaba preparando. Tengo mucho que decir. Tengo ganas de hacer body shaming. Body shaming, auto body shaming. Sí. Todo el tipo de body shaming. Buah, es que el auto body shaming es que no… Yo vivo ahí, yo vivo en el auto body shaming. Ayuntamiento, yo. Mayor of the city. Yo soy el alcalde, yo soy el pueblo, soy todo. Soy todo, absolutamente. Yo me voto en mi contra. Hay tres, tío, en mi gimnasio. Dos son hermanos y uno es primo o algo así. Tiene pinta. O es hermanastro. O sea, porque son dos. Pinta de primo. Dos se parecen muchísimo. A ver, pinta de primo tienen los tres. Y es que, tío, son bastante flipados. Bastante, bastante flipados. Y cogen una máquina en mi gimnasio, que es de, no sé, dos metros y medio cuadrados. Cogen una máquina y la cogen los tres. Y se hacen sus tres series cada uno, con sus descansos, donde se ponen a hablar. Y es que, tío, es que cogen… Hay una máquina de cada. Una máquina de cada. Y si tú vas tres y te pones… Haces una serie que dura 35 segundos. Y ahora estás un minuto y medio esperando. Porque estás charlando con el otro. Y luego va el otro. Y charlas. Y luego va el otro. Media hora. Y eso es una… Es que de verdad es media hora. Es media hora. Entonces, me pasó antes de ayer. Antes de ayer, coge el iluminado de la vida este, coge un banco. Y desde que yo entré, hasta que yo salí, estuvo haciendo ejercicios, grabándolos en vídeo. Que lo estaba grabando una. Por no sé qué. Yo qué sé. Pues porque se lo quería enseñar un amigo. Qué tipo de ejercicios. Estuvo la hora y diez que yo estaba ocupando el banco y las poleas cruzadas, que solo hay uno en cada gimnasio. Una hora y diez con un banco, que hay tres en mi gimnasio. Si de tres coges uno, por lo menos eso es del 33%. Las poleas cruzadas, la polea siempre está en demanda. Y entonces, es que cogen una máquina y dicen, bueno, esto ahora me pertenece. Y como yo he pagado aquí mis 12 euros al mes, ahora yo tengo… Bueno, también te jodes, tío, un poco. En el tuyo tampoco hay tantísimas. Poleas cruzadas hay dos. Cuatro. No. Bueno, poleas cruzadas no, pero si quieres… O sea, si vas a hacer algo de cruzado, tienes que usar esas dos, pero luego hay otras que no son full cruzadas, pero puedes usar. Ya está. Pero por llevarte la contraria. Esto es lo que hacen todo el rato. Se ponen a hacer piernas y entonces ocupan todos y con todos los pesos. Lo típico, pues mira, es que ahora voy a hacer pierna con 25 kilos, pero luego a lo mejor quiero hacerlo con 22. Probablemente con 20. Y luego si me canso, pues al 18 y 17. Entonces, ¿sabes? Cuando tienen el arco iris de pesas encima que tienes… Tío, y si vas haciendo de poco en poco porque hay más gente en este gimnasio… En fin, han llegado hoy los tres y yo estaba terminando mi trabajo y estaban las cruzadas. Y yo les veo entrar y digo, joder, menos mal, menos mal que me voy a ir. Total, que estoy haciendo mi serie, tengo que hacer cuatro series, estoy en la tercera, termino y se me acerca. Y me dice, perdona, ¿cuánto te quedan? Todo. Y digo, cuatro. Ah, vale. Y digo, cuatro y me queda un drop series que después voy a seguir. Y se queda así y dice, ah, vale, porque ellos me habían visto hasta… se han cambiado, han salido y yo sigo ahí. Y he dicho cuatro. Y entonces, me quedé a hacer otras cuatro. ¿Por joder? Sí, por joder. Por decir, no vayas a cogerla porque entraron los tres y van en manada. Y van así los tres juntitos. Joder, espero que no lo escuchen porque me van a calear. O sea, me va a caer la de Dios. Me va a pegar. Y tú no tienes primo, o sea, que no puedes… No puedo, ¿qué? No puedes llamar a tus primos. O sea, eres bastante primo. Entonces, nada, pues me he quedado cuatro y estoy bastante… ¿Quieres ser mi primo? Nuevo podcast. Oye, oye, ¿qué pasó el otro día en el gimnasio contigo y conmigo? ¡Guau! Un saludo, ¿no? Vamos a saludar, ¿no? Hola. 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 ¿Qué pasó? Que estábamos entrenando. En tu gimnasio. En mi gimnasio. Y vino un chico y nos dijo algo como, oye, perdona, que no os quiero molestar. Y yo pensé, ah, porque fue justo al llegar a una máquina. Yo pensé, ah, él estaba esperando. Sí. Y era como, perdona, nos hemos colado. Y tú pensaste que nos iba a decir que lo estábamos haciendo mal o que nos iba a dar como un típico truquito de… Porque vino con mucho respeto de, oye, perdonad. Y yo dije, buah, seguro que estábamos haciendo una. Porque el tío estaba fuertísimo. Y yo dije, buah, seguro que estamos haciendo aquí el ridículo. Sí. Es que esta máquina no es de piernas, chico. No se cogen así las cosas. Y nos dijo, ¿quieres ser mi amigo? ¿What? Suelta el micrófono. Es de Choncina, ¿no? Tu cara fue de… ¿Qué? La primera vez que te retene. Y de hecho pensé, buah, así debe ser la vida de Mario. ¿En serio? Que de vez en cuando es como, oye, perdona. Sí. Y nada, a mí me hizo muchísima ilusión, tío. Tío, estabas eufórico después. Sí. Sí. A ver, vamos. Relax. Es verdad, estabas bastante eufórico. Tío, o sea, me dijiste, vale, quiero hacer 50 series más. Estamos en el podcast. Así que nos está viendo, act cool. Act cool. Claro, me pasa todos los días. No, pero me hizo mucha ilusión ver cómo te reconocían y yo estar ahí. Sí, y además dijo que porque me reconoció a mí. Bueno, sí, yo creo que eso fue un triplazo. No, no, no. Yo creo que sí. Porque tú ibas con gorra, con máscara y tal. Y dijo, mira, este chico… Sí, pero yo resumo fama. Este será el hermano pequeño, ¿no? De este que está aquí. El primo. El primo. El primo. No, pero a mí… Y luego nos hicimos una foto, el chico súper majo, tío. Me encantó, la verdad. Y trabajaba, y estaba fuertísimo. Y nos dijo, sí, pues yo vengo a entrenar. Estuvimos charlando. Y pero me hizo mucha ilusión que te reconociesen por primera vez y estar yo allí. Sí. ¿Sabes? Le conté a mis padres, tío. ¿En serio? Sí, sí, sí. Claro, que es que sí que te hizo ilusión, de verdad. Sí, sí me hizo ilusión. O sea, no… ¡Estabas eufórico! Estabas eufórico. Dije, te quiero hacer este press, que lo hiciste hace cinco series más. Pero sí, me hizo ilusión. Me hizo ilusión porque la primera vez que reconocieron a Maggie, lucía a los protegidos, fue conmigo, que estábamos juntos. Entonces, la primera vez que le pidieron una foto estaba yo. Y la primera vez que te han pedido una foto estaba yo. Hola. Y yo como… Es que tú eres el… Sí. No es por nada. A mí me dio igual. Sí, bien, bien, bien. Pues sí, sí, soy yo. Hablando de Maggie, ¿va a venir al esto? ¿Al Cluedo? Al nuevo Cluedo. Sí, vamos a hacer otro Cluedo Live. Mola, mola. Sí, sí, sí. Creo que hay gente que nos ha pedido el dato. No sé si lo dimos. Bueno, da igual. Pero me ha escrito gente en plan, oye, dime… El nombre del este. Sí, sí. Eso lo lleva mi mujer. Yo, la verdad, es que no tengo ni idea. Pues mola un montón. Es así, tengo unas ganas, tío. Sí. Aunque tengo partido. Tengo partido igual. Oh. Un sábado. Pero luego, después. Bueno, pues vienes después, sí. Ya lo he fichado. Mi partido es a las dos y media, creo. O sea que… Ah, no, de sobra. Llego bien. Y viene más gente. Esto somos… Vamos a ser 13 en total. 13 o 14. Sí, 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 sí. Con mascarillas. Y es bastante heavy este. O sea, este por lo visto es bastante más complicado. Es más corto, pero pueden pasar muchísimas más cosas. Muchísimas. Ya os explicará. Va a ser un canteo. Sí. Porque ya con 10 era como preguntarle a todo el mundo cosas, hablar… Pero es que este es en toda la casa. Este no es en el salón. Este es muy heavy. Aquí la gente no se tiene que enterar de lo que dicen otros. O sea, puede haber corrillos, puede haber de todo. O sea, está bastante heavy. El otro era un guión que todos teníamos que decir unas cosas y todo se tenía que oír para que la gente fuese cogiendo información. Sí, sí, sí. Y este no tiene por qué. Por lo visto. Vale, guay, 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 guay. Sí, sí, sí. Uy, entonces… Vale. Sí. Esto mola bastante. Este mola. Y es más corto. Así que bueno. Es más corto y más intenso. Tiene pinta, sí. Porque de repente van a suceder cosas que no te has enterado de nada. Esta vez no te piques, ¿eh? Bueno, esta vez no hagáis trampas. No te piques. O sea, vamos a las cuatro de la mañana. No, todos los tenemos que poner, ¿de acuerdo? Yo nunca dije eso. Yo nunca dije eso. Bueno. Yo ya… ¿Sabes qué? Yo ya sé cuál es mi modo de juego. Ahora yo ya lo tengo clarísimo. Aquí todos vamos. Aquí cada perro que se llama a su su tipote. Lo que iba a ser. Esta vez… Me ha gustado. Te ha gustado. Esta vez, a ver si te toca disfrazarte y no solo ponerte un traje guay. Que ya tenías. Yo quiero ver cómo te haces tú un disfraz casero. Juan, bien. Pues yo espero que no pase porque ese entonces no va a pasar. O sea… No, que sí, tío, que sí. Que es que ya yo he doy esas cosas. ¿Cuál es el… Se sabe ya el theme, la temática del esto? No, porque es que Ana se empeña en querer contarme todo y yo no quiero que me cuente nada. Porque yo… O sea, porque ella lo tiene que organizar. O sea, lo tiene que organizar una persona. Entonces, no quiero que me diga, ah, es que tal, porque yo quiero enterarme de lo mismo que el resto. Esto es un poco lo que pasa en nuestra vida con el podcast. Es como, oye, tío, que hoy te… Ah, no. No te lo cuento mejor. Vale, no. Lo guardo para el podcast. No te lo cuento, lo vamos en el podcast. No. Y es como… Sí. Y no nos olvidamos de hablarlo en el podcast y luego ya se va a la mierda. Ah, por cierto, no te lo dije en el podcast, pero mira que me pasa esto. Sí, pero es que es… O sea, yo creo que es más sencillo también grabar. Porque surgen más cosas naturales como de no contar todo. No sé qué las cosas… Cuando hablamos de cosas muy turbias, pues entonces sí, se habla en privado, pero… Eso sí, en privado. Eso sí. Hablando de que no podíamos hablar en el podcast, cuéntame, porque fuiste al gimnasio con Ana… Sí. Y Ana me quería contar lo que pasó y tú dijiste, no, no, no se lo cuentes. Es que Ana quedó muy bien. Entonces Ana necesita que yo esto lo cuente y que no te lo cuente a ti y yo lo cuente a las masas. Vale, cuéntalo, cuéntalo. Entonces, Ana va a un gimnasio distinto al mío. Ella va a un gimnasio de quality. Como yo. Sí, que no es de tíos heterosexuales blancos. No es de Halloween. Sí, no es de Halloween. Y entonces ella estaba empeñada en que yo fuese un día con ella porque a ella le gusta hacer muchas clases y no sé qué, no sé cuánto. Entonces yo le digo, joder, las clases están muy bien, pero las clases están muy bien para principiantes. Es verdad. Empezó el BIF. Es que empezó el BIF a decir, las clases están bien, pero si tú tienes unos objetivos de las cosas que quieres hacer o de cómo te quieres poner en forma o qué cosas quieres mejorar, lo que tienes que hacer es un entrenamiento que esté hecho para ti. Con los ritmos que tú digas, con los pesos que tú digas, habrá un día que a lo mejor estás más cansado antes, no puedes hacer X cosas. Y entonces dices, vale, pues lo cambio. Que no estar bajo un régimen dictatorial como son las clases. Que está muy bien. Lo que pasa es que estas clases se llaman Body Pump. Body Pump. Claro. He oído hablar. Sí, porque para ella es el ABC de Ana. Todo lo puede meter ahí. El Pump. El Pump. Conseguir un Body Pump. Un Body Pump. Y entonces me dijo, tienes que venir un día, no sé cuánto. Entonces yo fui a la clase porque ella me decía, me llamó, es que estoy a punto de vomitar, es me vuelvo a casa, estoy arrastrando los pies. Luego llega a casa, me dice, jo, es que no te imaginas lo que he hecho tal. Y me dice, por ejemplo, había un ejercicio que es este entonces, bajas, haces tal, y le digo, vale. O sea, para ella, cuando yo vuelvo cansado del gimnasio, yo no te puedo replicar lo que he hecho, porque me muero. O sea, no es que diga, mira, con Dane he hecho estas flexiones, porque vamos al límite. Pues ya llegas jodido. Porque dices, o sea, literalmente no puedo hacer una flexión. O sea, llegan HSM, he tenido que hacer 20 squats así, mira. Sí, y empiezo a hacer squats y es como, vale, pues entonces no has entrenado hard enough. Y me dice, no, pero es que es durísimo. Y entonces ella tenía la idea de que yo creía que no era duro. Y yo sé que es duro. Pero hay distintos tipos de dureza. ¿Qué es la clase Body Pump? La clase Body Pump es que tú llegas, se pone una a pegar berridos sobre música tecno, y que tienes que hacer, pues todos. Hay una canción que son 3 minutos de piernas y glúteos. Otra 3 minutos de pecho, 3 minutos de bíceps, 3 minutos de tal, 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 tal. Sin descanso, sin parar. Entonces, claro, la clase puede ser o fácil o difícil dependiendo del peso que cojas. Si coges poco es más fácil. Cuanto más peso tú cojas que puedes elegir, pues claro, es difícilísimo. Porque estar 3 minutos haciendo cualquier cosa en la vida es un rollo. Entonces, pues yo cogí bastante y acabé reventado. ¿Qué pasa? Que es que no hay descanso. Entonces es más una clase de HIIT, una clase de cardio, de decir, o sea, es que no puedo respirar. De cuando estás haciendo tanto ejercicio, es que no puedo respirar, tengo que parar. Y además hay unos ritmos para que vayas al tempo de la música, no sé cuánto. Entonces, ¿qué pasa con esas clases? Que está muy bien si no tienes nada de forma física. Ana era la que mejor forma física tenía de todas las personas que habían ahí, que eran la mayoría de mujeres. Ahora mismo nos está escuchando gente que dice, eh, yo hago body pump y estoy en buena forma. A ver, la profesora está amazadísima. O sea, lo que pasa aquí es lo siguiente. Que todo depende, si tú quieres ir a clases, porque te gusta la cosa social de ir a una clase y que te manden y que no tengas que estar pendiente de absolutamente nada y si las órdenes. Y luego hay gente que dice, vale, pues no, yo prefiero hacer otra cosa, que es lo que me pasa a mí. Entonces, ¿qué pasa? Que la profesora está cuadradísima. La profesora estaba haciendo casi los pesos que yo estaba haciendo, pero sobrada. Sobradísima, claro. O sea, si esto te pone fuerte. Pero cuando llevas 25 minutos sin descanso de hacer piernas y pecho, la forma es horrible. La técnica que estás usando es horrible. Estás tirando de absolutamente todo, no estás controlando, no estás nada, porque las primeras repeticiones son muy fáciles, luego es muy difícil, entonces como que... Bueno, tal, ¿te ganó Ana? No, 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 yo lo hice sobrado, pero viendo a todo el mundo que estaba haciendo con una forma terrible. Porque cuando estás... O sea, tuve que hacer 260 días seguidas, hice 260 días con 40 kilos. Claro, las primeras estás sobrado, pero es que después ya no bajas bien, ya estás tirando otra cosa, entonces dije, ¿cuál es el punto de esto? ¿No es parar en algún momento? Es como, mira, paro, me recupero. Claro, pero es que la clase se trata que es eso porque también es HIIT, no sé qué, no sé cuánto. Entonces yo le dije, voy a una de estas y ella, ¿ves a qué es duro? Y dije, sí, sí, me estoy muriendo, sí es durísimo, pero creo que deberías hacer esto y esto y esto, porque ella quiere hacer un tipo de cosas, que está muy bien en esta clase si quieres hacer cardio, si te importa el corazón, o sea, si te importa el corazón no, pero sí, si lo que quieres realmente es trabajar el corazón, haciendo máquinas no trabajas el corazón. O sea, tienes que hacer cardio de alguna manera. Entonces después fuimos a hacer máquinas, entonces fuimos a hacer máquinas porque ella dice, claro, yo ahí no entro porque esa es la zona de tíos. Y es que es también bastante intimidante, en este menos, porque es un gym de primera, pero en el mío es súper intimidante. Porque están los tíos, están los maleducados que están andando berridos, está la gente que no sabe lo que es un desodorante. La gente que deja caer las pesas, está siendo como el típico remo no sé qué con las pesas, y la dejan caer y hace ¡pum! Pero da un... ¿Por qué? Pues porque es que la tienen pequeña. Esto es así. Porque pasa con los coches que se ponen delante y que están sonando... Que es como... ¿Y por qué quieres llamar tanto la atención? ¿Qué te ha pasado a ti de pequeño? ¿Qué? ¿Que nunca nadie te ha querido? ¿Cuál es el problema? ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué pasa? ¿Quieres decir, mira, pues tengo mucho de esto? ¿Quieres un abrazo? ¿Quieres un abrazo? Porque mi amigo no vas a ser. ¿Ves qué es lo que necesitas? Se lo dije el otro día. Había un imbécil con el coche que estaba... Que lo ha trucado. Cuando trucas el coche para que suene más, eres imbécil. Me da igual. O sea, me da igual el trasfondo. Nunca habrá una excusa para hacer más ruido del necesario. Porque sí. Sí, estoy pasando de acuerdo. Si tú estás en una moto y en vez de salir, rom, sales, rom, para luego frenar porque has ido demasiado rápido, eres imbécil. Quieres llamar la atención porque nunca se te ha querido lo suficiente. Y entonces yo opino así. Y como yo opino así, todo el mundo debe opinar así. Hombre. Es así. Así es en este podcast. Así es en este podcast. Si no te gusta, sigue viéndonos. No te vayas a otro. Venga, no. No te vayas a otro. En fin. Entonces la gente que suelta esto, pues Ana dice, es que esta es la zona intimidante del gym. O sea, yo no quiero ir, no sé qué. Es verdad, es verdad. Sí, sí. Pero en este era menos. Y dije, a ver, aquí la gente va a lo que va, que es hacer peso. Y les da exactamente igual que venga una chica, que no. Hay más chicas, o sea, hay más chicos, porque las chicas están haciendo las cosas que son como, pues, que no va a estar tíos haciendo ruidos. Pero es un poco ciclo vicioso, ¿no? Es como que no van porque es intimidante. Entonces hay menos chicas. Entonces las chicas ven que hay menos chicas y no van porque es... Sí. Entonces como que no para. Le pasó a Nati el otro día porque Nati hace... O sea, nunca va al gimnasio. Y vino el otro día conmigo porque se puede invitarte. Y estuvimos ahí en la zona de pesas, zona de peso libre, zona de máquinas, no sé qué. Y después de un par de veces dijo, ah, pues no... No es lo que me esperaba. Es que llegas y hay siete tíos sentados y yo puedo entender también que te da toda la pereza. Porque en el lado opuesto también. Yo recuerdo en Berlín que había una zona solo de culo, máquinas de culo. Todo eran chicas. Y yo quería ir y yo me sentía muy fuera de lugar. Sí. O sea, porque digo, ¿qué estoy haciendo aquí? O sea, esto claramente es algo de tías. Y luego dije, a ver, pero si quiero tener un mejor culo tendré que hacer este ejercicio. ¿Qué voy a hacer si no? Tú no tienes que ser piernas, tío. No, eso es así. No tienes que ser piernas. No, palomo. Todo para arriba. Todo para arriba. Total. Que entonces nos ponemos a hacer allí, le enseño unos ejercicios, le digo, mira, esta máquina es así, esta máquina es así, tal, a la que bien. Y le digo, mira, si haces estas cuatro máquinas vas a salir mucho menos destrozada del gimnasio porque lo otro acabas, que es que no puedes respirar. Es cardio a muerte. Es cardio a muerte, es hit, entonces estás reventado. Entonces te va a doler mucho pero no vas a acabar tan cansado y vas a poder hacer vida porque Ana termina de esto y es que cae como un tronco. Es decir, es que no me puedo mover. Si no has quemado tantas calorías, bueno, si ya más si quieres subir de peso, aumentar de peso y menos calorías gastadas, ¿no? Entonces uno de los ejercicios que queríamos hacer que ella no había hecho con barra era el hip thrust, que no sé cómo se llama en español. Es que estás sentado en el suelo. ¿Elevación de cadera, quizás? Sí, un rollo, sí. Bueno, intentas poner el cuerpo a 90 grados con las piernas y te pones un peso en la cadera y bajas y subes, más o menos. Entonces me dice, este ya lo he hecho yo. Es horrible. Es horrible, claro que eso, es terrible. O sea, todo es terrible, pero de eso se trata al final. Sí, sí, sí. Entonces le digo, ¿esto lo has hecho? Y dice, sí, 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 esto lo he hecho, lo hacemos en, hay una clase que lo hacemos que es de piernas y lo hago con 18 kilos. Y ahora miro y digo, ok, vamos a ponernos. Entonces le pongo la barra y le pongo dos de cinco. La barra que ya es casi 18 kilos. Entonces le pongo la barra y le pongo dos de cinco. Está ahí, bueno, esto es muy duro. Y le enseño, mira, pues no, esto es así, mejorando la técnica. Le dice, estuvimos una hora de esto en la clase y una hora después yo diciendo, pues mira, más o menos como entrenador lo que hacemos tú y yo. Pues esto hazlo así, así vas a sentir más, así aprieta y pusheándola. Cinco y cinco kilos. Pusheándola, me gusta. Pusheando, es que eso no es muy de videojuego. Pusheamos esto, sí. Pusheamos, no sé. Cinco y cinco, bien. Digo, venga, quince y quince. ¿Cómo de quince y quince es imposible, Mario? Estás loco, es que son 30, yo hago 18. Vamos a hacer, le cuesta y hace, venga, repetición, quince, bueno, ya no puedo más. Es como, a ver, no sé si te enteras. Cuando no puedes más, no es esta la cara ni la actitud que se te va a quedar. Entonces, ya sé que te da pereza, pero no, puedes seguir mucho más, no te preocupes. Bueno, pero no sé de tal. Y entonces le dije, mira, Ana, la barra pesa 20 kilos, porque es una barra olímpica, 20 kilos. Más quince y quince son cincuenta. Estás haciéndolo con cincuenta. Y me mira así y me dice, ¿qué? Y has hecho quince repeticiones. Y has hecho quince repeticiones. Y digo, tranquilamente podemos subir a 80 kilos y que hagas repeticiones. Se ha ido así y fue la iluminación de... 82 pesos, eh, pero... La iluminación de salir de la caverna de Platón. Es decir, oh, guau. ¿Qué puedo? Que no es un número de mierda. Porque estábamos entre las máquinas y dice, ¿todo ese peso? Y digo, sí, todo ese peso. Entonces la tía, es que, de verdad, aparte, es que Ana tiene mucho cuento. Y se pone... Y entonces... ¡Las piernas! Y digo, fuh. Me lo imagino. Es Mario, de verdad que no. Empujando hasta el final, bueno. Tal, 10. Y digo, joder, me pongo yo en la máquina y digo, Ana, de verdad. Y haciendo pa, 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 sin ningún problema. Yo tengo más piernas que ella, pero sin ningún problema. Y me digo, vale, ponte, por favor. Se pone, y digo, hazlo fácil. Baja y sube, baja y sube, baja, sube, baja, sube, baja, sube. Y lo está haciendo y digo... ¡Show! ¡Es todo show! Es que es una cosa también mental. Y a veces yo te lo digo bastante en el gimnasio. Que cuando tú estás y ya estás en las últimas, te digo, fácil, fácil. Y a mí me pasa mentalmente que estoy haciendo muy difícil. Y le digo, hazlo fácil. Y de repente es como, ah, sí, sí, tengo que hacer este movimiento. Y ya está. Muchas veces estás tan cansado, estás tan congestionado muscularmente. Y pones la cara de... Es como, no, cambia tu cara. Haz la repetición sin más. Y dices, ah, uy, mira, de repente puedo hacer 5 más que creyos que no. Muy psicológico, tío. Total, le ponemos 80 kilos y se hace 6 repeticiones, tío. Joder. Se hace 6, que es una barbaridad. Y le digo, Ana, que estás en la otra clase con una pesa de 18. A ver, pero está haciendo 20.000 repeticiones. Sí, pero... No hace menos porque es otro tipo de clase, pero que está haciendo con 18 y que has hecho con 80. Puedes, tío. Entonces me gustó muchísimo. Estaba súper proud de ella porque era como... O sea, se le había quitado la tontería. De paso una cosa. Y es que cuando estás en el gimnasio y estás realmente esforzándote al máximo, es muy duro. Es muy duro. Claro. Porque cuando estás tú solo no sabes tan bien por qué estás moviendo el peso al final. ¿Sabes? Es como, buah, esto está siendo súper duro. Ya he hecho las repeticiones que tenía que hacer, lo dejo. Y es como... No, no, no. No, realmente puedes seguir. Lo que pasa es que es un rollo y tener esa automotivación y esa disciplina de solo porque yo lo estoy diciendo, voy a seguir haciéndolo, es muy duro. Entonces yo ver cómo estaba whining por unos pesos de nada y de repente se pone aquí, coge 80 kilos de hip thrust en el primer día que hace ejercicio y se hace 6 repeticiones, digo, Ana, o sea... O sea, eso pasó el otro día que fuimos varios al gimnasio, fuimos con unos amigos. Ese es el plan, tío, domingo vamos todos 5 o 6 personas al gimnasio, pero bueno, estamos dos horas en el gimnasio y luego vamos a comer. Sí, me encanta. Que fuimos y estuvimos como hora y media, le dimos muy fuerte, salimos. Y me dijo la novia de un amigo, pero, o sea, ¿tú entrenas así todos los días? Sí. Lo intento. O sea, intento llegar ahí. No todos los días, pero cuando vengo, vengo a entrenar fuerte y te acostumbras a entrenar fuerte y todo es mucho mejor. Sí, totalmente. Y es, o sea, es bastante sencillo. Si estás yendo al gimnasio y no estás viendo mejora, no estás viendo que estás levantando más peso, no haya cuestiones de peso. O sea, si no estás llegando a tus goals, digamos. Sí, y no es que estés perdiendo más peso o que estés perdiendo más graso o lo que sea, porque eso es dieta. Y no es nada más, es únicamente dieta. Pero si no estás llegando a los límites que tú, o sea, a los baremos que tú te has puesto, es simple y llanamente porque no estás entrenando lo suficientemente fuerte. Y es un rollo, pero es bastante simple y es bastante demoledor, pero es así. Es típico de estos vídeos de ¿por qué no estás ganando? ¿Por qué? ¿Qué están matando tus gains? ¿Qué no sé qué? Es como, número uno, igual no estás entrenando tan fuerte. Sí, o sea, yo no entreno como un loco, pero yo he visto a gente entrenar de terminar el entreno y vomitar. Y eso yo no lo he hecho nunca. Casi me pasó el otro día. Te pasó el otro día. Sí. O sea, ahora no lo cuento. No vomité, pero ahora te cuento. Pero yo nunca voy, o sea, yo no llego a eso, pero se puede llegar a tal punto que lo único que puedes hacer es vomitar porque tu cuerpo no puede más. Y muchas veces cuando acabas tu gimnasia dices, bueno, pues ya está. Y entonces tener esa disciplina y yo ver cómo ella estaba luchando contra los límites que se había puesto ella mentales. Porque yo le dije 80 kilos y dices, ¿cómo voy a levantar yo 80 kilos? En la vida. O sea, es imposible. Y dije, tú únicamente sube y through the pain de todo lo que te duela, sigue haciéndolo hasta que no puedas más. Y hizo la última repetición como es la última repetición. Luchando, 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 luchando. Sube el peso a lo máximo y te caes decir, no puedo y no puedes hablar durante 15 segundos. Y ahora te esperas un minuto, dos minutos. Y puedes hacerlo otra vez. Claro, entonces ver eso, tío, me sentís súper orgulloso. Súper, súper orgulloso. Pues yo otro día casi vomito. A ver, estuve con COVID. Estuve varios días jodido, rollo tres días jodido, tal. Estuve en casa un montón de tiempo aburrido. No salimos, no hicimos nada. Y luego ya estaba bien. Primer día de gimnasio. Y yo venía con la mentalidad de, bueno, sigo bien, sigo igual, no sé qué. Estoy haciendo el press con pesas, inclinado. Un peso que hago normalmente y estoy intentando llegar a la última repetición. Y digo, hoy me está costando, pero por cojones voy a acabar esta serie. Hago la última, dejo las pesas, me siento así un pelín mareado. Y digo, uff. A veces cuando le das mucho, estás mareado dos segundos porque has estado como sin respirar, sangre, tal. Me quedo ahí sentado un momento en el banco y siento como la tripa me hace, uff. Y digo, hostia, voy a vomitar en el medio del gimnasio. Dios. Y todo el mundo va a ver cómo vomito aquí. Además tu gimnasio que es con el suelo de marfil que tiene, los candelabros. Justo, o sea, reflejando los candelabros, no puedo vomitar aquí. Entonces como que empiezo, dejo mis cosas y empiezo como a caminar como si no pasase nada hacia el baño. Y ya está llegando hacia el baño ya como a mitad de camino. Se me pasó y dijo, vale, uff. Dije, va, voy bien. Pero lo pasé bastante mal. Una vez sí vomité, no en el gimnasio, pero creo que igual he vomitado una o dos veces haciendo jiu-jitsu y además en el calentamiento. O sea, oh, sí, sí, pero ahí sí que he vomitado, pero bueno. Me gusta muchísimo que hayamos empezado el podcast hablando de caca y lo acabemos de vómito. Claro. Así que nos vemos la semana que viene con más guarradas. Venga. Chao. Por favor, síguenos en Spotify o Apple Podcast, que es gratis y nos ayuda un montón. Tenemos Instagram, Twitter y TikTok y todo lo que subimos es súper, súper gracioso. Gracias.